Chiquitita En tus ojos hay una sombra de gran pela No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste está ¿Por qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Asegura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Y la quiero declarar Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Mi alegría Chiquitita 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 dímelo tú En mi hombro aquí llorando Y yo Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Asegura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjame la arreglar, la quiero devorada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas vengan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar Chiquitita no hay que llorar